El 13 de febrero en más de 31 países se celebra el Día Mundial del Preservativo por iniciativa de la Fundación HF. El objetivo es tratar de concientizar a la población en el uso correcto del preservativo entendiendo que el preservativo es el único método anticonceptivo que un 98% de efectividad y previene embarazo, previene ITS y previene el VIH-Sida. En las aguas danzantes el día 12 de febrero a partir de horas 17 hasta las horas 20 vamos a estar realizando test de VIH-Sida, test rápido que en 15 minutos con un pinchazo en el dedo en 15 minutos le damos el resultado y como siempre reiteramos en el caso de ser negativo le damos una posconsejería para que la persona siga cuidándose de la manera en la que viene y si en el caso que le da positivo para VIH hacemos un acompañamiento con el equipo interdisciplinario que acompaña el programa municipal. Se va a estar entregando y realizando charlas sobre anticonceptivos. Ese día vamos a estar entregando las pastillas de emergencia y haciendo una consejería para el buen uso de las pastillas de emergencia. Y también queremos que la gente conozca los servicios que brindamos acá en el municipio. Brindamos consejería sobre prevención del embarazo. Estamos sacando turnos para colocación de métodos anticonceptivos de larga duración con la articulación con el hospital Huencelado Gallardo. La municipalidad de Palpalá es uno de los pocos municipios de la provincia que tiene un CEPAD. Mayormente los CEPAD que son los centros de asesoramiento, testeo y prevención funcionan en los hospitales. Y la municipalidad de Palpalá, bueno, tenemos esto de poder trabajar y que el programa provincial decida, como referente al doctor Raúl Román, confíe en nosotros y nos siga brindando el apoyo a la municipalidad para que podamos seguir trabajando en el tema. El mensaje que queremos dejar a la gente es que el 13 de febrero justamente se celebra, se conmemora el Día Mundial del Preservativo para poder concientizar a la población joven, adulta.